Cuando trabajamos con bases de datos, es importante que conozcas algunas herramientas. Una de ellas será la herramienta Formularios. Este día vas a aprender a utilizarla. En la clase anterior, habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel con esta base de datos. Este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama Formularios. Para eso, voy a copiar el encabezado que tengo aquí en mi base de datos. Lo voy a pegar en otra hoja. A este le voy a llamar Formulario. Y ahora voy a mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel, no está la herramienta activa para lo que necesitamos dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarlas. Las opciones se encuentran en la pestaña Archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice Más. A ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones. Vámonos a las opciones. Y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla, nos vamos a dirigir a estas dos. Observe. Personalizar cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores, habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las cintas de opciones. Vamos a introducirla primero en esta parte. Barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí. Y nos aparece esta parte. Aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en debido a que predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello, vamos a desplegar esta lista. Y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra. Sin embargo, todas se alojan aquí. Todos los comandos. Le damos clic aquí. Esperamos un momento ya que Excel tarda un poco en habilitarlo. Y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior, ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos. Le damos clic a cualquiera. Si bien podemos irlo buscando y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z. Pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar, por ejemplo, la tecla F. Ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formularios. Y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético el formulario. Llegamos a la FOR, vamos a ir más abajo y aquí la tenemos, formulario. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Le damos clic a la herramienta y le damos agregar fácilmente. Ya la tenemos vinculada en nuestras herramientas de acceso rápido. Solo bastará con darle a aceptar y listo. Ahora le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error debido a que formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo. Vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestras columnas en la base de datos y le damos clic en formulario. Nuevamente nos aparece el error. Vamos a tratar agarrando también una siguiente fila y también nos da el error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, podemos insertar una tabla que, por cierto, este contenido lo vamos a ver en clases siguientes, pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Solamente nos vamos a ir a la pestaña Insertar, Tabla. Aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice tabla tiene encabezados. Le damos a Aceptar y listo. Más adelante, en clases siguientes, yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas, pero por hoy me interesa insertar una tabla que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña Insertar, Herramienta Tabla, para que podamos habilitar el formulario. Ahora sí, en cualquier rango, sin tener que seleccionar toda el área, le vamos a dar clic aquí donde dice Formulario. Y listo, ya tenemos la ventana de el formulario. Y observe usted, también ha vinculado aquí en esta parte el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos. Y ya podemos proceder a llenarlo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Les sugiero hacer pruebas. En clase, vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta Formulario y 10 elementos con la herramienta Formulario para que ustedes puedan comparar el tiempo que se tardan en llenar una base de datos con o sin la herramienta. Abro nuevamente la herramienta Formulario y aquí ya puedo empezar a digitar. Podemos poner una fecha genérica 1 de enero de 2019, por ejemplo. Vendedor, le vamos a empezar a colocar ya Vendedor 1, por ejemplo. Zona Centro. Cantidad. Supongamos que vendió 25 productos con un total de 150 dólares. Y le damos Enter. Y observe cómo automáticamente la herramienta Formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo los elementos o los datos que le hemos introducido. Vamos a introducir un segundo. Vamos a suponer siempre que estamos en el 1 de enero del 2019 y que el vendedor 3 trabajó en la zona oriente. vendió la cantidad de 34 productos con un total de 175 dólares. Le damos Enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior ya que Excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila en todo caso y luego lo va a introducir en la segunda el segundo registro. Ahora, esta herramienta Formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores, no solo para poder introducirlos a nuestra base. Si yo me voy con las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta, puedo ir a visualizar el registro 1, el registro 2, etc. Y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta, sino el vendedor 5. Observe que sucede en nuestra base de datos al darle Enter. Automáticamente se va a cambiar. Cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior, solamente basta con darle Enter y pasamos a un nuevo registro. De esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta Formularios. Recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta Formulario. Esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible. Te veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!